La Asociación de Amigos de la Coral y el Folclore Villanovense cumple 45 años. Lo celebran con una gala que se llevará a cabo el 2 de diciembre en el Teatro Las Vegas a partir de las 20-30 horas. Una asociación la más longeva de Villanueva de la Serena que desde sus comienzos tuvo como objetivo difundir y promover la cultura de la ciudad tal como explica Ana Manzanez, concejala de Cultura. De esta manera la gala Así Sentimos viene a poner la guinda del pastel en un 45 aniversario donde estoy totalmente segura van a poder mostrar el buen hacer y el gran trabajo de este grupo de hombres y mujeres que son amantes de la cultura y de las tradiciones villanovense. Así Sentimos es la gala donde la asociación hará un recorrido histórico por los 45 años de existencia. Rebeca Jiménez, una de las responsables del grupo de danza Cogoya, destaca que la asociación nació en febrero del año 1978 cuando un grupo de hombres y mujeres trabajaron para poner en valor la cultura de la ciudad y nuestras tradiciones. Así Sentimos que nuestra asociación está preparando para conmemorar el 45 aniversario de su creación. Haciendo un poco de historia, nuestra asociación se creó en febrero de 1978 gracias al empeño de un grupo de hombres y mujeres de nuestro pueblo que se unieron para poner en valor nuestra cultura y nuestras tradiciones, creando la coral villanovense y el grupo de danza Cogoya, que han sido y siguen siendo dos referentes culturales a nivel regional y que tantas veces nos han representado tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Los aniversarios sirven para recordar hechos y acontecimientos pasados, pero también deben hacernos reflexionar para conger impulso y seguir avanzando en nuestras metas, mirando al futuro con entusiasmo, pero apoyándonos en el impresionante bagaje que hemos acumulado y que es fruto del trabajo de todo un colectivo. Un colectivo que no es cualquier colectivo, porque el nuestro es el más veterano dentro del ámbito cultural en Villanueva de la Serena. Escuela de muchos talentos, taller de aprendizaje para otros tantos, campo de ensayo para buenos proyectos culturales y artísticos. Y, en definitiva, un espacio en el que se ha creado a lo largo de estos 45 años la cultura, que sigue germinando y germina a día de hoy. Las metas que debemos marcarnos para el futuro deben ser las de seguir reivindicando nuestra tierra con orgullo, sentirnos parte activa de una sociedad rica en historia, en costumbres y en tradiciones, que han forjado nuestra identidad cultural y que es la mejor carta de presentación que podemos tener. Por todo ello, les invitamos a acompañarnos y a disfrutar con nosotros de una noche en la que vamos a poner todos nuestros sentimientos encima del escenario Las Vegas, que tantas veces nos ha acogido durante estos 45 años. Por otra parte, Esther Parejo, también miembro del grupo de danzas Cogoya, explica que la gala estará conducida por el periodista Juan Pedro Sánchez Romero, que hará un recorrido por la historia de la asociación a través de recuerdos y vivencias que se irán desgranando a través de entrevistas. A partir de las ocho y media en el Teatro Las Vegas de nuestra localidad. En esta gala, que va a estar conducida por el periodista y presentador Juan Pedro Sánchez Romero, vamos a hacer un recorrido por nuestra asociación y su historia, a través de recuerdos y vivencias que se irán desgranando mediante entrevistas a distintos componentes de las distintas secciones que han pasado por ellas o que están en activo actualmente, tanto de la coral villanovense como del grupo de danzas Cogoya. Con ello, pretendemos, más que contar una historia, transmitir los sentimientos que nos produce hacer cultura. También vamos a poner en valor el gran patrimonio que hemos ido acumulando durante más de cuatro décadas, mostrando la rica y variada colección de indumentaria tradicional extremeña que Cogoya luce en sus espectáculos y actuaciones y que llenarán de color la gala con un original desfile. Otro gran tesoro que posee nuestra asociación es el patrimonio inmaterial, que supone la música y la danza. Por ello, tendremos presente y recordaremos a la coral villanovense y también contaremos con la presencia en el escenario del grupo Cogoya, donde interpretaremos temas tradicionales de nuestro pueblo y que forman parte del repertorio clásico de nuestro grupo. Con todo esto, cerraremos un año 2023 en el que hemos celebrado nuestro cumpleaños de la mejor manera posible, que no es otra que trabajando por la conservación y la difusión de la cultura que nace desde nuestra ciudad para enriquecernos a todos nosotros. Por último, quiero invitarles a todos a que asistan a esta gala, cuyo acceso será gratuito, y agradecerles de nuevo su presencia. ¡Gracias!